ni tampoco los incas podían siquiera imaginar una fuerza tan extraña a los ojos de Atahualpa como un ser extraterrestre en 1532 Perú fue invadido por Francisco Pizarro y su pequeño grupo de conquistadores en busca de ciudades colmadas de oro a pesar de la superioridad numérica del enemigo los españoles disponían de dos recursos que resultarían definitivos durante la conquista las armas de fuego aunque no muy precisas y lentas de recargar acabaron con todo un ejército indio acostumbrado a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo además los españoles disponían de caballos animales hasta entonces desconocidos en la región un cronista del siglo XVI escribió los indios estaban tan aterrorizados ante las hordas de caballos enfurecidos y desbocados que no se atrevieron a salir a campo abierto ya que con tan solo 10 caballos se podía dispersar a mil indios a los ojos de los incas los españoles parecían seres de otro planeta vestidos con armaduras y sentados sobre aquellas bestias de cuatro patas sembraban el terror y la desconfianza entre los indígenas que no se atrevieron a las hordas Pizarro y sus hombres se encontraron cara a cara con Atahualpa. Este episodio ha sido recreado en la película La cacería real del sol. Los españoles eran solamente 168. Más de 80.000 guerreros incas acamparon en la zona. Pero Atahualpa y su numeroso ejército acudieron desarmados. Ni siquiera podían sospechar que los españoles atacarían. La intención de Atahualpa era simplemente apoderarse de los caballos y hacerlos criar. Al recibir la señal, los hombres de Pizarro atacaban. Al final del día, los incas habían perdido unos 6.000 hombres. Los españoles, ninguno. Aunque Atahualpa salió ileso, Pizarro lo tomó prisionero. Atahualpa propuso un increíble rescate a cambio de su libertad. Señaló la parte superior de la pared de su celda y se ofreció a llenar de oro la habitación. La cámara medía aproximadamente 7 metros de largo por 5 de ancho. Pizarro dudaba de que Atahualpa pudiera cumplir su promesa, pero le concedió dos meses de plazo para cumplir su palabra. Los incas levantaron hasta la última piedra de su imperio para encontrar el oro necesario. A lo largo de su historia, los incas habían reunido abundantes tesoros. Algunos tenían varios siglos de antigüedad. Muchas de las más finas piezas de artesanía fueron fabricadas por los Moche, un pueblo del norte del Perú. Mientras los Nazca prosperaban en el sur, en el norte florecía la cultura Moche, que alcanzó su máximo esplendor en el año 500 después de Cristo. Los Moche erigieron este templo en honor al sol. La que fuera la mayor pirámide de las Américas, se construyó con más de 140 millones de ladrillos de adobe. Creyendo que contenía toneladas de oro, los españoles desviaron el río Moche derruyendo casi dos tercios de esta enorme estructura, pero descubrieron enormes riquezas. El reino Moche, aunque pequeño en comparación con el Inca, era enormemente rico. La vida de la nobleza giraba en torno a las numerosas ceremonias y los sangrientos sacrificios humanos. En cambio, la vida del pueblo estaba estrictamente organizada. Debían trabajar muy duro para mantener al Estado. Los campos fértiles se regaban mediante sofisticados sistemas de irrigación y de esta manera, aquellos valles del litoral se convirtieron en los más ricos del Perú. También aprovechaban los abundantes recursos del Océano Pacífico. En la actualidad, los descendientes de los Moche siguen pescando con las técnicas tradicionales. Los hombres de pie en los barcos de juncos echan sus redes al mar. La nobleza Moche mantenía una clase de virtuosos artesanos y profesaba una religión extremadamente compleja. Las imágenes representadas en los muros de sus templos y de sus vasijas de cerámica indican que la vida de la nobleza giraba en torno a enigmáticos rituales y eróticas prácticas sexuales. En un lugar cerca de la ciudad de Trujillo se encuentra una serie de frisos de adobe que reflejan fielmente la vida de los Moche. Se trata de El Brujo. La gente del lugar conoce la existencia de El Brujo desde hace años y van allí en busca de artefactos para vender en el mercado negro. Uno de aquellos ex saqueadores es Arturo Carrera que descubrió los frisos en 1983. Primero encontramos una momia y al moverla descubrimos los relieves en la fachada. Eran unos relieves tan bonitos y nos impresionaron tanto que los cubrimos con tierra y decidimos no enseñárselos a nadie. Eran tan bellos que temíamos que otra gente viniera y los destrozara. Y por eso los dejamos tapados. Totalmente. Finalmente la majestuosidad de aquel arte acabó por despertar la conciencia de un ladrón. Arturo y sus compañeros decidieron compartir su secreto con las autoridades. Actualmente colabora con el equipo que descifra los misterios de El Brujo. Se llama El Brujo que como su nombre indica parece que fue un templo donde vivía un chamán muy poderoso o un antiguo sacerdote guerrero. En este mural vemos una hilera de prisioneros desnudos atados con una cuerda alrededor del cuello. Seguramente estos prisioneros eran conducidos al cadalso. Los restos humanos encontrados parecen indicar que los frisos reflejan lo que realmente ocurría en El Brujo. La pregunta clave es ¿qué significa el sacrificio? En sí mismo el sacrificio es el acto consciente de matar a alguien de un modo simbólico. Es el bien más preciado que se puede ofrecer. De algún modo si este edificio se encuentra aquí con todas estas imágenes y todo este arte, el magnífico arte de los Moche, será posible encontrar la auténtica relación entre el arte y la realidad. La brujería y las curaciones son un tema abundante en la iconografía Moche y es interesante comprobar que actualmente estas prácticas todavía siguen vigentes. Este antiguo arte ya no es practicado por sacerdotes guerreros y tampoco se realizan sacrificios humanos. Actualmente los curanderos recurren a las hierbas y a las pócimas para curar las enfermedades del cuerpo y también utilizan la magia para ahuyentar las fuerzas malignas que devoran el espíritu. No solo curo las enfermedades de Dios, sino también las de origen maligno. Por ejemplo, yo curo un aire maligno, una epilepsia, un trastorno mental, todo ese tipo de cosas. Otra tradición muy destructiva también ha sobrevivido al paso del tiempo. Estos son huaqueros, ladrones de tumbas que venden las religias de sus antepasados en el mercado negro.